En esta primera de agosto hay una diferencia, según nuestros cómputos, de alrededor de dos puntos y medio a favor de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner sobre la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto. Esos dos puntos y medio se transforman en un virtual empate en la categoría de diputados nacionales. Es evidente que ir en equipo con el presidente Macri teníamos que tirar los dos la boleta, los dos teníamos que empujar y estoy seguro que muchos mendocinos que valoran nuestra gestión quizás no están del todo conformes con la gestión nacional y han preferido optar por la oposición. Y comprendiendo el voto de los mendocinos, diferencial, para los cargos nacionales, lo comprendo, lo interpreto y lo valoro. Sí, seguramente podremos tener algún ajuste de estrategia, pero en realidad vamos a pedirle a los mendocinos el voto de continuidad. Con mucha felicidad, muy contenta de que para los mendocinos y para los argentinos la propuesta de Alberto Fernández de volver a encender la economía haya calado. Estamos muy esperanzados en que estos números van a ser más que suficientes para darnos como vencedores en esta elección y que se van a replicar en las elecciones que vienen. Ya hemos hecho una campaña con mucha consistencia, acompañando el criterio de Anabel de caminar y hablar con cada uno de los mendocinos de Mendocinas que nos encontramos. Así que la verdad que sí, creo que es un resultado esperable. ¿Y este resultado se va a repetir en las elecciones provinciales? Sin lugar a dudas, sí, sí, va a replicar en las elecciones provinciales. Los datos que tenemos es que el triunfo de Alberto ha sido muy contundente. Creo que eso ha sido el resultado de meter adentro del sobre la esperanza. Y es lo que vamos a seguir transmitiendo en la provincia. O sea, necesitamos una gobernadora en este caso que apueste al trabajo y a la producción de una manera equitativa en toda la provincia. Y estoy segura que junto con Alberto vamos a poder trabajar muy bien todos estos puntos y los que, por supuesto, nos sigan proponiendo los mendocinos. Lo que nos preocupa hoy, más que quién entra o quién no entra, es seguir trabajando para consolidar este proceso de cambio que ha iniciado con mucha fuerza la provincia y también la nación. Lo que ha sucedido hoy, esta elección paso, una muestra de cómo están las cosas en el país a nivel de sentimiento de la gente, muchos lo identifican como una gran encuesta, pero la elección final la que realmente va a resolver las cosas va a ser la de la última semana de octubre y eventualmente una segunda vuelta en noviembre. Así que creo que lo de hoy también es un indicador fuerte para ver lo que va a suceder en los próximos 60 o 70 días en la Argentina.